Y así continuar obteniendo más poderes. Mataban a todos, no les importaba si eran niños chiquitos, pequeños, todos los mataban. Solamente al hombre guerrero más poderoso le cortaban la cabeza. Y bueno, bienvenidos a una aventura en la selva, una nueva experiencia con un pueblo indígena, en este caso una de las culturas más fuertes, impactantes. Ya lo vais a ver, una de las culturas que además están más extendidas en el territorio, una cultura ancestral, estoy hablando del pueblo Suar. Estamos aquí en territorio de la familia Sarupi, nos vamos a dirigir en breves momentos a la casa de ceremonias, aunque está en construcción. Tengo que decir que ayer mismo abandonamos el territorio waurani y fue toda una odisea llegar hasta aquí. Solo la parte final, pero es que un autobús a las 2 de la mañana nos dejó 6 kilómetros atrás de donde se suponía que era y sin internet, sin señal, no había forma de encontrar el lugar. Al final hubo suerte y llegamos, conseguimos descansar un poco y hoy empezamos ya. Ahora mismo estamos cerca de civilización, estamos junto al río Pastaza y aquí vamos a ver un plano, un aspecto general de esta cultura, de esta cultura tan interesante que vais a conocer en estos momentos, de tradiciones muy impactantes como decía, como pueden ser las chanzas, que luego veréis lo que son. Así que vamos a comenzar. Tom, encantado de verte de nuevo. Vamos adentro en la casa. Muchas gracias. Digo de verle de nuevo porque es Tom quien me está ayudando con estos contactos para los pueblos o comunidades indígenas. Él forma parte de esta comunidad, Shuar Consuelo. En una casa, este Shuar, la estamos recién armando. Está a media ser. Vamos a presentarte a mi cuñado, que es Pandam, que vamos a conversar todos. Cuñado. Víte, 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 víte. Víte, 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 víte. Víte, 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 víte. ...es el saludo a Shwara cultural que mantenemos nosotros. La forma en que lo hacen es de un sentir de bienvenida, de fuerza. Así es como se llama, como muestra su fuerza y su poder en la casa. ...es el saludo a Shwara. 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 La vida es una de las personas que están en la vida. Así que bueno, ahora que ya nos han dado esta bienvenida, vamos a resguardarnos de la lluvia, a descansar, a convivir con esta familia Sarupi de los Suar. Este líder Suar con el que hemos estado y que además nos ha recibido proviene en realidad de una comunidad mucho más adentrada en la selva, comunidad a la que es muy difícil llegar y a la que a nosotros se nos ha dado el acceso, pero en esta ocasión no podremos ir. Nuestro gran problema en estas semanas es que tenemos tiempo limitado, dinero reducido, pero la idea es volver. Es decir, estamos creando primeros puntos de contacto y vías de acceso para meses más tarde o lo más pronto que pueda en un futuro regresar y adentrarme de lleno hasta los corazones de la selva donde viven las comunidades, digamos, más auténticas por llamarlo así, digamos, la raíz de cada pueblo indígena. Y la buena noticia es que lo estamos consiguiendo y con este trabajo que estamos haciendo en el futuro podremos llegar hasta allí. Así que como bien empezaba contando, vamos a descansar porque hoy mismo a las 3 de la mañana nos despertamos para hacer una nueva ceremonia de limpieza y comenzar el día de mañana recorriendo cuevas y cascadas por motivos muy importantes ya que son lugares muy arriesgados a esa cultura que tienen tan fuerte, tan de lucha. Así que nada, esta madrugada nos vemos. Y bueno gente, buenos días. Como veis ha llegado la luz y seguimos nuestra tradición de tomar guayusa. Es una planta medicinal, es una planta que se utiliza para limpieza y se puede tomar un poquito y te va a causar un efecto como de mareo tal vez, pero si la tomas en mucha cantidad lo que va a producir es que vomites. Y yo estoy haciendo eso, para conseguir vomitar y eso es bueno porque te limpia, como ya decía. Hay que removerlo y aplastarlo. Lo tomas soplando, despacio, despacio soplando, soplando. Sí, pero un poquito. Bueno, vamos con uno más. La verdad que llevo ya unos cuantos y es que a mí vomitar realmente me cuesta mucho. O sea, soy muy, muy, muy resistente para eso, pero se vomita más bien por la cantidad. Porque sí que, pues no sé cuántos voy a, pero se toman así bastante, bastante, bastante. De hecho ahora han preparado una olla más para mí. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos la conexión desde uno hacia afuera. Con los que te rodean, con la naturaleza, con la tierra y se extiende al cosmos. Pero no se queda ahí. Del cosmos vuelve trayendo toda la energía, todo el conocimiento, toda la sabiduría. Ahora para el encuentro contigo mismo. Cosas que están dentro de ti, pero que tú no sabías. Y vuelve a tu interior. Bueno, he conseguido vomitar después de muchas veces. He tomado mucho, 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 mucho. Y ya he vomitado, así que ahora vamos a acabar la limpia pues frotándome con la misma guayuz en el cuerpo. Y que vais a ver que estoy llenísimo de picaduras de la selva. ¿Qué tal? Bien, me he quedado bien. Pero como digo, vomitar a mí me cuesta mucho, 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 mucho. Me he tenido que tomar, pues, ¿cuánto ha sido? Como cuatro veces lo que te has tomado tú. Sí. O más. O sea, he tomado mucho, mucho, mucho. La persona que estaba dirigiendo cuando quería soplar o dar poder a alguien, todos le invitaban. El que más tomaba, el que más resistía, el que tenía un organismo bien fuerte como para resistir el poder. Entonces a esa persona era quien le daba, el que más tomaba. Esto que estoy haciendo son las garras del tigre que deja cuando trepa los árboles y entonces hay que tener mucho cuidado. La persona que recibe el poder de tigre es muy, muy fuerte. Así que hay que tener mucho respeto con esto. Como veis, en este caso, pintarse con el achote no es simple estética, digamos, sino que en verdad todos los lugares que visitaremos hoy, como es una cascada o una cueva, son lugares muy importantes y sagrados para el usuario. Entonces, de este modo ya vamos preparados y listos para entrar en esos lugares. Contarles que esta pintura es la de una culebra, una serpiente del Amazonas muy venenosa llamada X, por eso esas pinturas. Esta es la pintura de la X. Como decía en el significado, viene a ser agilidad y moverse de forma silenciosa en la selva a la vez que astucia. Se agarra desde ya en el palo, ¿no? Sí, sí. ¡Qué pasada, eh! Este lugar es una puta pasada. Es normal que sea considerado sagrado para pueblos indígenas todos estos lugares que encontramos en el Amazonas porque son impresionantes. Es impresionante además que la cascada en estos momentos ahora está hacia allí, si no me confundo, pero se puede intuir que mucho tiempo atrás vendría por toda esta brecha por la que hemos subido porque parece justamente el surco de una cascada. ¡Vamos! 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 Vale, ha empezado a llover fuerte, fuertemente. Por eso hemos tenido que apagar y guardar las cámaras. Las saco solo un momento para contar que esto ocurre cuando se hace bulla en la cascada. Nadie ha conseguido dominar el Arutam, el poder de esta cascada porque es un espíritu muy fuerte. Y para mí es muy importante porque mañana voy a hacer una ceremonia con Floripondio, una planta de poder muy fuerte. Y esto me comentabais que va a marcar un cambio, ¿no? Pero hay que estar aquí en muchas fuerzas. Las teorías de hoy en día sobre las investigaciones de las muertes prematuras y de la longevidad dicen que se debe mucho al consumo de carne, el excesivo consumo de carne que se da por parte de la globalización. Pero quiero poner un hincapié en que en las nacionalidades, sobre todo en la cultura shuar, que es una de las culturas muy carnívoras por el hecho mismo de vivir en la selva y la alimentación propia que consiste en carnes del monte, todo tipo de carnes, peces, aves y animales cuadrúpedos silvestres. Entonces, ¿a qué se debe? A que en las ciudades las carnes son fumigados con químicos o son inyectados con químicos, puestos químicos, el mismo que hace a que la gente se enferme y pierda años de vida. Está comprobado también. Aquí estamos en este momento en Cueva de Río Zumpaix, la Laguna de la Boa. Aquí nuestros abuelos venían, traían a sus hijos. Para obtener el poder de Arutam de la Boa. Es un lugar muy importante donde podemos obtener muchos poderes. Debido a las lluvias de antes en la cascada, estas galerías se están llenando de agua. Siempre tienen agua, pero ahora está subiendo el nivel bastante rápido. Por eso no vamos a poder avanzar más. Son grutas muy bajitas, muy angostas. Me cubría por el pecho. Es decir, estoy calado entero y vamos a salir ya. Pero sí que tiene la forma como si fuera de una boa, son unos túneles, unas galerías que van serpenteando. Así que vamos a salir antes de quedar atrapados. Como decía antes, fijaos en esto. En este momento estamos en un lugar sagrado. Este lugar se llama Casa de la Roca. Aquí es el lugar donde cortaban la cabeza de un ser humano, de una persona, y traían para hacer lo que es tzantza. Quitar el poder al otro enemigo más poderoso. Y así continuar obteniendo más poderes. Mataban a todos, no les importaba si eran niños chiquitos, pequeños, todos los mataban. Solamente al hombre guerrero más poderoso le cortaban la cabeza. Partían en la espalda hasta a la cabeza y lo pelaban, el cuero, solamente lo que es el cuero. Las mujeres esperaban haciendo un círculo, cantando lo que es ujaj. Después de sacar la cabeza de la olla, ponían una arena con unas piedras ceniza. Después de terminar eso, empezaban a coserlo bien bonito. Y se quedaban muy pequeños y le cosían bien el ojo, la nariz y los colgaban en la lanza. Después de eso, se iban en la cascada para poder obtener el poder del hombre que lo mataron. Porque el alma, el espíritu del hombre que lo mataron, regresaba en las cascadas, en las lagunas, tal como los explicaba. Y bueno, como estáis viendo, era muy importante pasar por territorio Suar para que conocierais la cultura, las tradiciones de este poderoso pueblo. Estas chanzas de las que hablan ya no se hacen porque de hecho están incluso penadas por la ley. Pero no es de mucho tiempo atrás, hace 20-30 años se hicieron las últimas. Ellos dos, por ejemplo, personas adultas, cuando eran niños han visto cómo se hacían estas chanzas. Y por si no lo habéis entendido, se cortaba como si fuera un busto y cogiéndolo por el pelo se hacía ablandar la piel con calor. Y después metiendo la mano por dentro, como por aquí dentro, se sacaban los huesos. Es decir, golpeaban la cabeza y sacaban todos los huesos, todos los huesos. Y vaciado y con estas técnicas de calor, con muchas otras plantas que ellos conocían. Era un proceso muy sagrado y muy complicado además. Pues la cabeza conseguía hacerse pequeña y se cosía la boca y los ojos con algodón dentro para que mantuviera la forma. Y nosotros hemos visto algunas en Quito porque tenían dos en un museo. Son cabezas así, con los pelos largos. Son cabezas como secas, como si fueran de momia y pequeñitas. Es una brutalidad. O sea, a pesar de lo que es cortar la cabeza al enemigo y reducirla, tener tu casa, un gran líder, un gran guerrero, tenía su casa llena por fuera de lanzas, como de estacas, con las cabezas de los enemigos, de los guerreros importantes, enemigos que había matado. Esto es algo que ocurre solo aquí y no nos podíamos ir de la Amazona Ecuatoriana así que conocierais al pueblo Suar y a toda esta cultura, como veis, de tanta jerarquía, de tanto dominio que tienen sus territorios en la selva. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante ver cómo en el pueblo Suar todo, todo en la vida gira alrededor de poder, de conseguir el poder de estos Arutam, que es como el dios que se presenta en cascadas, lagunas, en enemigos contrarios. Entonces, era un pueblo que daba mucha importancia al poder. Ha sido muy bestia poder entrar en estos lugares sagrados y espero poder volver dentro de unos meses para poder acceder selva adentro a la comunidad de la que él viene. Además, comunidad en la que él es líder, por eso podríamos acceder. Y como digo, espero que se cumpla. Ahora vamos a descansar y a seguir con mi ayuno para hacer esta ceremonia de floripondio que lo hacían también los guerreros tras este ayuno, después de estas luchas o guerras, como ha explicado, y lo voy a hacer yo también. Así que, bueno, continuamos.